Este es el municipio de Perquín, en la zona alta y al norte del departamento de Morazán, ubicado a 210 kilómetros de San Salvador. A su llegada en el parque central se encuentra un kiosco informativo, donde los encargados son jóvenes guías de turismo de Llampare, que por igual tiene significado esta palabra. ¿Qué es Llampare? Llampare es un mensaje de bienvenida, como diciéndole bienvenido a mi pueblo. Es un mensaje que se le da a todos los turistas que nos visitan. Perquín es una población de origen lenca, que su nombre significa camino de brasas. Cuenta la leyenda que sus habitantes recorrían las calles por la noche con antorchas de ocote iluminadas que al quemarse quedaban los tizones ardientes o brasas sobre el camino. Estos jóvenes son los encargados de orientar a los turistas y desde luego conocen toda la historia y tradición de Perquín. Sobre la historia del camino de brasas. Bueno, Perquín significa camino de brasas o carbones encendidos. Cuenta la historia que la mayoría de las personas aquí en Perquín, como hay bastante ocote, ocupan el ocote para andarlo como antorcha. Entonces en todos los caminos la mayoría de gente andaba antorcha. Y siempre cuando se les acababa, quedaban en mitad del camino. Y es por ello el nombre de carbones encendidos. ¿Qué información se les brinda a los turistas? Pues nosotros les damos la información de todo el municipio y algunos municipios aledaños para que ellos con mayor facilidad puedan llegar a los sitios turísticos. Por ejemplo, al museo, ya que la mayoría de los turistas se pierden en la entrada y nosotros les podemos vender esa asesoría y hasta se les puede vender algún paquete turístico. ¿Hacen algún recorrido por el pueblo? Sí, uno de los principales es la visita a todos los murales que se encuentran en el pueblo. Es un recorrido de todos los sitios emblemáticos de Perquín porque cada uno de ellos tiene su historia. Es una población donde se vive la armonía de paz y tranquilidad con un clima fresco donde sus habitantes y turistas disfrutan a toda hora del día. Pero hoy Perquín se reconoce por la historia que guardó desde la época del conflicto armado en los años 80 que vivió El Salvador, donde el municipio de Perquín, en Morazán, sirvió como principal bastión de las fuerzas revolucionarias salvadoreñas. Durante la guerra civil, Salvador Reña fue considerada la capitán de la guerrilla durante los 12 años del conflicto armado. Partes de esta historia se reflejan en las reliquias, documentaciones, armas y testimonios que se encuentran en el Museo de la Revolución Salvadoreña ubicado aquí en Perquín. Hoy vamos a conocer esta obra histórica. El Museo de la Revolución Salvadoreña es un homenaje a los héroes y mártires fundado en 1992, luego de acuerdos de paz, pero la historia la comentan los guías que participaron en la guerra. ¿Por qué fundar el museo en Perquín y no en otro lugar? Bueno, uno de los puntos era por la parte accesible, ¿verdad?, que había de ingreso por los vehículos. Dos, Perquín se declara en el tiempo de la guerra como la capital guerrillera. En este lugar de Perquín, históricamente también, fue donde se reunieron por primera vez los cinco comandantes del FMLN, por primera vez en El Salvador y durante el conflicto armado. ¿Qué se le muestra a los turistas? Lo que se le presenta al turista, ¿verdad?, lo que se le cuenta al turista es la historia de un conflicto pasado. Muchos saben hablar de 12 años de guerra, pero nosotros hablamos de 20 años de guerra. Demostramos dentro de este museo cinco salas que contiene. La primera sala se llama Causas que originaron la guerra. La segunda sala, Sala de Solidaridad. La tercera sala, Viden los Campamentos Guerrilleros. La cuarta sala, Armas Convencionales y Acuerdos de Paz. En el corredor tenemos restos de helicópteros. Entre ellos tenemos un helicóptero que fue muy importante y significativo durante la guerra, que fue el helicóptero del Teniente Coronel Domingo Monterrosa, que fue derribado el 23 de octubre de 1984. Mortero 120 milímetros, son armas de alto calibre, ¿verdad?, que se le quitó al ejército. Un cañón 75 milímetros, pero también hay una parte muy importante, ¿verdad?, que fue bastante fuerte también para el gobierno de ese entonces, Radio Venceremos. Ahí está el equipo, la Radio Venceremos, para que conozcan qué tipo de equipo fue lo que se utilizó durante la guerra, que fueron equipos de comunicación de barcos viejos mexicanos. La estructura, cómo se hizo la cabina de la radio, después de los Acuerdos de Paz, para transmitir ya libremente, y fotografía de compañeros de Radio Venceremos. Un cráter de una bomba de 500 libras, que cae acá en Perquín, cuando lo bombardearon por primera vez. Una bomba de 500 libras, que no explotó, fue extraída, fue cortada para sacar el explosivo. Los turistas nacionales y extranjeros no pierden la oportunidad de llevarse una buena fotografía, y comentan de la experiencia de la visita. Venimos de la ciudad de Usulután, y ya son varias veces que hemos venido acá, cada vez que nos visita un pariente, tratamos de traerlo acá para que vea más o menos lo que fue la guerra, o sea, el armamento, y los testimonios que hay ahí de cómo actuaron, la gente que murió, algunos líderes, o sea, hay varios testimonios de lo que fue la guerra, la guerrilla. Son muchas las reliquias y vivencias que se encuentran en este lugar, pero los fundamentos los respalda el fundador del museo. El Museo de la Revolución, la idea de fundar el museo nace de dos personas, del compañero Marcelo Cruz Cruz, conocido como Comandante Juancito, y su servidor. La idea principal por la cual los creamos son dos. Una es mantener viva la memoria de los miles de hombres y mujeres que se murieron en la guerra. Ese es uno de los grandes propósitos del museo. Y el segundo gran propósito, no menos importante, es ser un punto de referencia histórica para las futuras generaciones. Entonces, el museo nace con esos dos grandes propósitos. Y hemos trabajado desde 1992 hasta la fecha con el proceso de recopilar memoria, o sea, recoger historia y historia, para luego dejarlo que las nuevas generaciones tengan un punto de referencia para conocer la verdadera historia de lo que pasó en este país. El fundador manifiesta que es el único museo a nivel mundial donde los que comentan la historia participaron directamente de los acontecimientos. Con este recorrido por el Museo de la Revolución en Perquín, sin duda que lo que hemos visto y oído será de mucha importancia por la riqueza histórica que representa el Salvador. Para el Liceo Rebrendo Juan Bueno de San Francisco Botera, de Perquín en Morazán, reportó Edwin Ernesto Márquez Amaya.